No le regalemos el patrimonio de Colombia a un narcodictador, la dura respuesta de Iván Duque a posible alianza entre Ecopetrol y Pasadza. Me complace saludarte a través de Cipende, donde nos esforzamos por mantener la calidad de nuestro medio disruptivo, independiente, alternativo e inclusivo. Queremos brindarte información de una manera única, permitiéndote expresarte sin restricciones en la sección de comentarios de este video. Te animamos encarecidamente a hacerlo, ya que tu participación es fundamental para el éxito de nuestra labor, la cual realizamos con dedicación y superando obstáculos. En gran parte del sector político colombiano no cayó bien el anuncio que hizo el presidente Gustavo Petro este sábado desde Venezuela, tras su encuentro con Nicolás Maduro, al abrir la posibilidad de que Ecopetrol se convierta en socio de Pasadza para explotación de petróleo y gas en vecino país. Muchas han sido las reacciones que se han presentado frente a este tema en rechazo al anuncio. Entre estas se destaca el pronunciamiento del expresidente Iván Duque, quien afirmó que esto destruirá el valor de la compañía en Colombia. Unir a Ecopetrol con una empresa capturada y corrompida por la dictadura de Maduro, solo destruirá valor en Colombia, además de ser el vehículo para crear la dependencia energética con Venezuela que anunciaron hace meses, señaló Duque. Asimismo, aseguró, el sector de hidrocarburos era el enemigo del gobierno hasta que Maduro propuso una alianza nefasta con Pasadza, al tiempo que pidió, no le regalemos el patrimonio de Colombia a un narcodictador. Nuestras instituciones independientes deben evitar esta tragedia. A las reacciones también se sumó el expresidente Álvaro Uribe, quien, a través de sus redes sociales, advirtió que Ecopetrol terminaría arruinada si se sigue con la idea de asociarla con Pasadza. Arruinan a Ecopetrol al asociarla con Pasadza, dijo puntualmente. El representante a la Cámara, y segundo vicepresidente de la corporación, Juan Espinal, también se mostró preocupado por el anuncio del presidente Gustavo Petro. Con el representante Arroba Oscar Villamis llevamos 15 meses advirtiendo desde la Comisión V de la Arroba Cámara Colombia el riesgo que tenemos como país frente a la seguridad energética, nos quieren llevar a la dependencia energética con otro país, manifestó en un primer momento. Además, agregó, el presidente Arroba Petro Gustavo decide no firmar más contratos de exploración de hidrocarburo en Colombia, hoy anuncia alianza con el dictador Maduro entre Ecopetrol y Pasadza. Al parecer, el petróleo y el gas de Venezuela no altera más el cambio climático, pero en nuestro país sí. Doble moral o presunto negocio. ¿Cuál fue el anuncio del presidente Gustavo Petro? El presidente Gustavo Petro anunció este sábado, 18 de noviembre, tras una reunión con su homólogo venezolano Nicolás Maduro, una posible asociación entre la petrolera estatal colombiana y la compañía del vecino país, que se encuentra en la lista Clinton. Es una integración real, así comenzó la Unión Europea, integrando carbón. Ahora ellos tienen que integrar energías limpias, nosotros ya podemos comenzar por allí. Desde la Guajira hasta Maracaibo, limpiando las aguas de los ríos de Colombia que van hacia el lago de Maracaibo y lo están acabando, trayendo también aguas de Venezuela, trayendo energías de Venezuela y llevando energías de Colombia hacia Venezuela, sostuvo el mandatario, y dijo que será una integración energética histórica y fundamental para el desarrollo y la prosperidad de los dos pueblos, señaló Petro desde el Palacio de Miraflores. En ese proceso es muy probable que Ecopetrol se vuelva socia de Pasadza en la explotación de campos de gas en Venezuela y de campos de petróleo. Esto con la idea de asegurar en ambas vías, energía eléctrica hacia Venezuela, materias primas fósiles hacia Colombia, quizá, pasando por Cali hacia el Asia, asegurando la seguridad energética de estos dos países, reiteró Petro. Junto a ti, estamos construyendo una comunidad cada vez más activa, fortalecida por tus valiosas contribuciones. Si aún no lo has hecho, te invitamos cordialmente a suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y desafiarte a compartir este video con al menos 10 personas. Tu apoyo es de gran ayuda y también puedes expresar tu cariño y gratitud utilizando el icono del corazón con signo de pesos que encontrarás debajo de este y todos nuestros videos. ¡Gracias por ver el video! Gracias.